Listo, listo, adentro ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Muere! ¿Qué haces? ¿Loca? ¡Uy! ¡Uy! Pasaba por acá y te quería hacer una maldad ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué maldad, boludo? ¿Me arruinaste el auto? Yo te voy a matar a vos ¿Qué maldad, boludo? No es para tanto Sale ¿Qué sale, boludo? Uy, boludo, pensé que era el agua permanente Ah, yo te mato vos No, que perdón, vamos Vení, yo me arreglaré esto ahora Vení, vení acá No sé, ahora vas a empapelar Algo vamos a hacer Hay que pintar todo ahora, boludo Hola Hola ¿Qué haces, hermano? ¿Todo bien? Necesito una mano tuya Tengo un amigo Que se le dio para hacer una joda del pelotudo Y me arruinó la pintura del auto Tenés que venir a arreglar la cagada esta que se mandó Una pesca me dibujó, boludo ¿Podés creer? Así que estoy acá en Stretch Me diste para acá para la fábrica de Stretch Que vemos qué hacemos, ¿vale? No, nada, te rías, boludo, dale Ahora, hasta que venga Wassen Te pones a empapelar todo No, no importa Dale Venga, qué pedido, boludo Soy de tarde Mirá que no vas a hacer esa joda, boludo Si sabés cómo cuida el auto Dale, empapelá todo Mirá, perfecto quedó Te lo voy a dejar hermoso empapelado Mirá Ahí se te arrugó Ahí Dale, dale Esa arruga, boludo Primero lava el auto Listo Ahí va ¿Ahí te gustó? Sí, dale, dale Dale que ya viene y hay que hacerlo rápido Está caliente la báutica, no pega No, no llore, dale Dale Ey, dejá al Zelu Dale Dale Mirá ahí vino ¿Qué haces Wassen, querido? ¿Cómo andás? ¿Estás bien, crack? Todo tranquilo Mirá lo que me dijo el pelotudo esto ¿Qué pasó? Cuéntame Cuéntame Mirá la moda No es para tanto Está de moda el gato Sí Está de moda el gato ¿Qué haces vos? ¿Hay que hacerle todo un...? ¿Te lo primero en el otro lado? No, no, esto solo Bueno, acá Podemos hacer alguna Mancha media agresiva Y bueno Vemos como lo podemos tapar Y sí, hay que taparlo Te lo paga el Sí, más vale, no Obvio Obvio paga el Ya le estoy incintando ¿Qué más querés? No, no, no Que ponemos algunas líneas un poco agresivas Sí Que tape... Que tape esto sobre todo Si, si no que se lo guarde él No Lo tapamos bien Listo Dale, lo tapamos Bueno, vos seguí ahí, Dani Dale Que me lo termine nomás y... Listo, arrancamos Dale Bueno, ahí ya empapelamos todo Cubrimos cubiertas Todos los bordecitos Todo Ópticas Ahora no vamos a aplicar nada Ya está todo preparado Listo para arrancar a pintar Con el diseño que me va a hacer Wassen Eh... Ahí está... Craneando un poco el... El modelo que le va a hacer Va a quedar estallada No se dan una idea Si es más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!